¿Quieres que te ha dado un milagro? Escucha este milagro. Ella traía un tumor en un pecho y ahora que el pecho está limpio, el tumor se ha desaparecido. ¿Quieres que te ha dado un tumor? ¿Estaba grande? ¿Se nos tocaba? Mira, traía un tumor en el estómago. ¿Estaba grande? Traía un tumor de un kilo, como el tamaño de un kilo del tumor. Y dice que se toca y que el tumor ya no está ahí, ha desaparecido. ¿Qué le da gloria a Dios? Un tumor de un kilo. ¡Se fue! ¡Se fue el tumor! Mira Dios, va a ser un milagro en mí. Dios, te va a poner polmones nuevos ahora. Los pulmones están destruidos, pero bueno Dios, te los va a poner nuevos. Ella está fuertigada, mire Lera, cómo está fuertigada, va a respirar. Cuando yo ore por ella, va a venir un implante de pulmones nuevos. Y ella va a correr, se va a gachar, va a respirar como tú y como yo. Una, dos, tres. ¡Pulmones nuevos! Ahora en el centro, hay un problema de los pulmones. ¡Que se vaya, que se vaya, que se vaya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se está yendo por su boca! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera tumor del diablo! ¡Fuera problemas los pulmones! ¡Cleche por su boca! Por su boca, por su boca, por su boca. ¡Te sales, te sales, te sales! ¡Te sales, te sales, te sales, te sales! ¡Te sales, te sales, Voltena! Voltena está siendo liberada, se está yendo el problema en los pulmones. Se va a levantar bien Llegado A ver aquí ¿Cómo te sientes? ¿Estás agitada? ¿Estabas? Yo lo que empiezo es a caminar Empieza a correr y a hacer lo que no puedes hacer Demuéstrale al diablo Quien es tu Dios Empieza, empieza a hacerlo Corre, corre, corre Corre, corre, dale gloria a Dios ¡Dale gloria a Dios! ¡Tiene pulmones nuevos! Mira, ¿qué pasó? ¡Dale gloria a Dios! ¡Dale gloria a Dios! ¿Cuánto tiempo tenías con ese problema? Ya me había recordado Pero no tenía un piso Y estoy segura que no tenía No tenía agua para ahora No tenía agua para ahora ¿Qué pasó contigo? A ver, ven aquí también ¿Qué pasó contigo? ¿Es un hombre que estaba muriendo en el hospital? ¿Es un hombre que estaba muriendo en el hospital? Y me hablaron por teléfono Y oré por él por el teléfono Y el señor sacó de una cama del padre del hospital, que está bien recibido en el poder de Dios, vamos, vamos, se le quitó la hernia, 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 la hernia ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!